Para facilitar tu proceso de inscripción de asignaturas, hemos preparado este video, donde te indicaremos paso a paso cómo inscribir tus asignaturas. Si no recuerdas tu contraseña, ingresa a unab.cl, slash, live e infórmate sobre el nuevo servicio de restablecimiento de contraseña. Si no tienes contraseña, solicítala enviando un correo electrónico a liveunab.cl con tu nombre, root, nombre de usuario unab y un correo alternativo. Una vez que tengas tu contraseña, ingresa a unab.cl, haz clic en acceso a intranet y comienza la toma de asignaturas registrándote. Ya en el sitio, ingresa a Mi Academia y revisa las fechas de inscripción. Es importante que sepas que tu promedio general acumulado, o PGA, definirá en qué fecha puedes tomar tus ramos. Para revisar tu PGA, ingresa a Mis Notas y en Opciones de Histórico Académico, debes seleccionar Concentración de Notas y hacer clic en Enviar. Tu promedio general histórico acumulado lo podrás ver al final de la página en el ítem Global. Mientras más alto sea tu PGA, más días tendrás para inscribir tus ramos. Es importante que sepas que si tienes algún bloqueo ya sea financiero o académico, no podrás inscribir tus asignaturas. Para revisar si tienes bloqueo financiero, haz clic en Mis Finanzas, luego en Mis Retenciones. Si no estás al día con tus finanzas, se desplegará este mensaje y deberás acudir a Atención Financiera al estudiante de tu sede. Para solucionar un bloqueo académico, debes elevar una solicitud de continuidad de estudios a través de la web en las fechas estipuladas para esto, o dirigirse a la escuela para consultar tu situación. Continuemos con la toma de asignaturas. Para ver los cursos obligatorios y de educación general que te corresponde tomar, vuelve a la sección Mi Academia. Haz clic en Revisa aquí los cursos programados para este periodo. Selecciona el campus y tu carrera. Haz clic en Enviar. Selecciona el periodo que te corresponde. Haz clic en Ver PDF y podrás visualizar los NRC o Número de referencia del curso programados para tu carrera. Con la información de los NRC, vuelve a Mi Academia y selecciona Inscribe aquí tus cursos. Selecciona el periodo que te corresponde. Ingresa a los NRC y haz clic en Enviar cambios. Revisa bien los cursos que acabas de inscribir. Si quieres eliminar algún curso, selecciona Borrado web y Enviar cambios. Para revisar tu nuevo horario, anda a Mi Academia. Inscribe aquí tus cursos. Haz clic en Incripción y luego en Horario UNAP. Selecciona tu periodo y haz clic en Enviar. Revisa bien tu horario y ya estás listo para comenzar un nuevo periodo académico. Te esperamos en Universidad Andrés Bello. Formar para transformar. Correo Unipro 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 Unip